El Papa Francisco se ha caracterizado por realizar declaraciones que han cimbrado la ortodoxia de la Iglesia Católica en medio de un intenso debate entre cardenales y obispos sobre la posibilidad de administrar el sacramento de la comunión a las personas divorciadas y vueltas a casar, el pontífice advirtió contra las trampas que se esconden detrás de la casuística al analizar la situación de las personas, dijo literalmente, y lo cito, cuando se deja al padre y a la madre y se une a una mujer se hacen una sola carne y van hacia adelante, pero este amor fracasa, porque muchas veces fracasa tenemos que sentir el dolor de este fracaso, indicó y agregó, se debe acompañar a las personas que han sufrido este fracaso en su amor no condenen, caminen con ellos y no usen la casuística con su situación, agregó en otra declaración sobre cómo debe ser la pastoral con los homosexuales, Francisco señaló que, y lo cito tenemos que anunciar el evangelio en todas las partes, predicando la buena noticia del reino y curando también con nuestra predicación todo tipo de herida y cualquier enfermedad en Buenos Aires recibía cartas de personas homosexuales que son verdaderos heridos sociales porque me dicen que sienten que la iglesia siempre les ha condenado, pero la iglesia no quiere hacer eso durante un vuelo en el que regresaba de Río de Janeiro también dijo que si una persona homosexual tiene buena voluntad y busca a Dios yo no soy quien para juzgarla, al decir esto he dicho lo que dice el catecismo la religión tiene derecho de expresar sus propias opiniones al servicio de las personas pero Dios en la creación nos ha hecho libres no es posible una injerencia espiritual en la vida personal y en la última declaración controversial el Papa afirmó tierra, techo y trabajo es extraño, pero si hablo de estos para algunos resulta que el Papa es comunista afirmó el Pontífice Bergoglio y recordó que el amor a los pobres está en el centro del evangelio y en la doctrina social de la iglesia ¿qué podemos concluir de todas estas declaraciones? estamos frente a un Papa heterodoxo nadie mejor que Bernardo Barranco, sociólogo de la religión para que nos ayude a entender esto buenas noches Bernardo ¿qué tal? buenas noches perdón por entrar tarde, pero bueno no, no, no los hechos no ameritan el testimonio fue verdadero desgarrador y lo decías que hoy también el Papa se también declaró acerca de esto en la audiencia general del miércoles él pidió por los familiares precisamente y se solidariza con el pueblo mexicano por todos estos y otros desaparecidos así es 30 mil digamos en un país como este es verdaderamente inadmisible inadmisible, un Papa heterodoxo diría mira, yo o no te atreverías todavía o no, yo creo que para empezar no es un Papa revolucionario en el sentido que quiera voltear de cabeza a la iglesia sí, sí es un Papa que le quiere dar un sentido de apertura a la iglesia tener otra actitud él lo ha dicho de diferentes maneras pero no quiere que la iglesia se siga encadenando a una condena moral de la sociedad moderna como lo leíste muy claramente el planteamiento de él es ser más compasivos más humildes tener mayor misericordia yo no juzgar más a los homosexuales yo diría más que un tema de contenidos de doctrina de identidades la revolución de Francisco es una revolución de actitud no el príncipe sino de actitud y no absolutizar la agenda moral él dice está la agenda social los pobres por cuando dicen que soy comunista y está también la agenda de la justicia social entonces creo que es un Papa que está creando ruido y que en el último sínodo podemos decir que se midieron las fuerzas entre los conservadores y liberales esa sería una nota fue muy importante ese sínodo para poder medir explícanos qué es el sínodo bueno el sínodo es una reunión es una reunión una asamblea de obispos que se reúne periódicamente el sínodo ordinario en torno a un tema el cual le ayuda al pontificado en su magisterio generalmente concluye con una exhortación o hasta una encíclica fruto de las discusiones que se tienen esto surge a partir del concilio vaticano segundo y el primer sínodo lo hace Pablo VI luego hay sínodos extraordinarios como el que tuvimos que el Papa decide qué tema en este caso son dos sínodos este que fue extraordinario que fue simplemente discusión no es un documento ya oficial y el año que entra viene ya el documento oficial lo interesante es fueron varios aspectos en este sínodo uno de ellos es que se retoma el espíritu de libertad que realmente los otros sínodos ya estaban marcados estaban muy muy manipulados muy ya llegaban muy planchados digamos como decimos en México y este tuvo un espíritu sinodal se abrieron debates discusiones y tal y la prensa salió y que no la iglesia tenía esa vieja tradición concilio vaticano segundo fue concilio así es eso es una primera y una segunda cuestión es que de manera inédita estos temas que eran como ocurrencias del Papa se plantean de manera seria los divorciados voltos a casar uno dos el tema de nuevas parejas tres el tema de los homosexuales y es un sínodo que está presidido de una gran encuesta si no no llegan simplemente a ver que se les ocurre si no hay datos duros en donde la conclusión es que la práctica de los católicos está es alterna a la doctrina de la iglesia la sexualidad de los jóvenes por ejemplo sí claro está rebasada la iglesia en ese sentido y en ese sentido pues es muy digamos sensata la actitud del Papa es decir oigan no condenemos no tengamos esas actitudes de por lo menos comencemos por ahí exactamente de no prejuzgarlos de no de no ponerles esta condena ponerles una cruz digamos a estas personas un iglesia humilde dialogante con misericordia que se abre a la realidad de la gente pero la nota no fue el sínodo la nota fue la insurrección de los sectores conservadores así hubo insurrección por supuesto ahí es para mí es lo más relevante es decir si hubo generalmente hay debates y hay cuestionamientos al Papa por las ocurrencias que tiene por sus desplantes sus actitudes etcétera pero quedan digamos son subterráneas ha habido un momento en donde esto ha subido de tono y hay un hay una un desacato ya abierto de muchos cardenales de la curia contra el Papa ha habido libros en la jerarquía una semana antes del sínodo hubo un libro del carnal Müller que es el antiguo el nuevo Ratzinger que ve la doctrina junto con otros cardenales de Paul Lisburg que es un carnal norteamericano en donde dice la iglesia no puede cambiar no se puede cambiar y utilizan a un teólogo del Papa Casper un cardenal también y le dan con todo pero Casper es como la expresión del Papa Francisco es una especie como de carambola o sea le pegan a Casper para pegarle directamente a Francisco otros cardenales hay uno Rodé que habla yugoslavo que dice este Papa es izquierdista es demasiado de izquierdas y está creando muchos problemas pero es latinoamericano ya ves estos latinoamericanos hablan mucho y hacen poco que ya te dabas hasta un todo racista hay otro libro hay otro libro de un periodista Antonio Soci que se llama La Tempestad en Roma no es Francisco que es el título del libro donde sostiene que hubo casi casi parece que es inválida la elección de Verón porque hubo un problema de emboletas y se meten una serie de cuestiones técnicas